Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy te tengo un programa espectacular. Quédate conmigo en esta media hora aquí en Unidos Canadá, el programa que une a la comunidad. Y así arrancamos. Y así arrancamos. Es un placer estar con el cónsul de Colombia, que a pesar que es cónsul, pero tiene un carácter sumamente sublime, Cristian Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Encantado de conocerte. Ya te habíamos visto por televisión antes. Como te decíamos, en mi casa somos fans de Univision. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo sí la Embajada de Colombia se está integrando a este tipo de eventos? Bueno, lo que pasa es que yo como cónsul he estado en varios países. He estado en Estados Unidos, en New Jersey, en Nueva York y en Chile y ahora acá en Canadá. Y siempre me ha gustado la parte de emprendimiento. Toda mi vida he trabajado en el sector privado y estos últimos años la he dedicado al sector diplomático, llamémoslo así. Sí, pero sé muy bien por la experiencia que ya he tenido de estar en el exterior que lo más importante para el inmigrante es llegar a un país y saber cómo deben hacer las cosas. De ahí que, además que, por ejemplo, en el caso de nuestros connacionales, los colombianos, somos personas de trabajo, somos personas que les gusta... Muy abiertos de corazón. Creativos, con iniciativa, gente trabajadora, honesta. Y con eso, pues, realmente lo que ayudamos y lo que yo quiero hacer es hablar de emprendimiento. Y en el consulado estamos haciendo bastantes programas dirigidos al adulto mayor, dirigidos a las mujeres, a los jóvenes. Y también lo estamos haciendo con... o sea, nos estamos integrando con consulados latinoamericanos, también como para hacer un peso un poquito más fuerte en Canadá, ante el gobierno canadiense. Y la verdad, hemos tenido muy buena recepción. Y además que Canadá es un gran país, definitivamente es un gran país donde nos ha abierto las puertas a todos nosotros. Y yo creo que estamos sencillamente aprovechando de todos los beneficios que nos brindan, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Yo sé que esta pregunta está fuera de concepto. Me han contado que Cristian cocina una bandeja paisa increíble, ¿verdad? No, yo me la como, pero no la... No la cocina, la cocina es la señora que está allá, ¿eh? Sí, claro. Qué bella, qué bella. No, muchas gracias por haber estado en el programa y gracias por la información que nos está dando. Les agradezco muchísimo y de verdad que los felicito porque ustedes de verdad forman parte de esta herencia hispana que tenemos aquí en el mundo, realmente. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, igualmente, gracias. Bienvenidos a Unidos Canadá, nos encontramos con la consul de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ¿no es así? Así es. Lo dije bien. Así es, encantada. En feliz de tener en el programa. Cuéntanos un poco acerca de cómo así la Embajada de Perú se está integrando dentro de esta noche de Hispanote. Bueno, yo soy la consul general del Perú, ¿verdad? El consulado está desarrollando precisamente una plataforma virtual para apoyar a los emprendedores de la comunidad peruana e hispana y nos interesa particularmente el enfoque de innovación. Así que este evento para nosotros es espectacular. Ya he conversado con los organizadores y vamos a ver la manera de colaborar porque esa es la idea, es apoyar a nuestros emprendedores y el componente de innovación tecnológica que es tan importante para nuestros países, ¿no? Para Perú y para los países hispanoamericanos. Y así es, ahora mismo, ¿no? La tecnología está a punto. Así que, ¿sabes qué? Tenemos que estar con la tecnología, si no nos quedamos atrás en la historia. No, exactamente. Y este programa de mentorship también me parece fabuloso que gente con experiencia tome bajo su ala, ¿verdad? A estudiantes o emprendedores nuevos que recién se instalan en Canadá, de manera que así se difunde el conocimiento y ese espíritu emprendedor que es lo que queremos inculcar en nuestra comunidad. Promover. Gracias, Ana Cecilia. Gracias por tenerte en el programa y espero un día tenerte más adelante en el programa también. Por supuesto. Encantada. Mucho gusto. Felicitaciones a Hispanotec. Muchos éxitos. Y adelante en nuestra comunidad en Canadá. Así es. Fuerza. Gracias. Tengo un placer y honor de estar con la señora Silvana de Montes de Oca. Silvana Montes de Oca, cónsul de Uruguay. ¿Cómo está? Bien, bien. Muy contenta de participar hoy en este evento que por primera vez, bueno, estamos formando parte del evento de Hispanotec y con mucha expectativa y agradecida a Gabriel Sorosábal que es un con nacional también que está en esto. Así que bueno, disfrutando. Por eso es verdad. En muchas ocasiones he visto que de repente el cónsul de Argentina o el cónsul en este caso de Uruguay no está interviniendo en eventos como este y se debe a que se olvidan de esta gente o que no sé qué les pasa. Se olvidan. Entonces hay que preguntarle a los organizadores. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un tirón de oreja. Un tirón de oreja. La intención aquí es que estemos unidos como comunidad y es muy importante para mí en esta oportunidad tener a la cónsul de Uruguay frente a cámaras. Gracias. Y para nosotros también y darle difusión a este tipo de eventos para la comunidad y para que la gente joven se involucre en los programas de mentoring. Nosotros también estamos trabajando con la iniciativa LAPTI de los consulados y vamos a hacer un evento el 9 de octubre en el North York Civic Center donde vamos a trabajar fundamentalmente para aquella gente que quiera comenzar su emprendimiento. Vamos a dar charlas sobre startups y otros temas como Women in Trade, etc. Así que bueno, también los consulados estamos involucrados en una agenda para la comunidad. ¿Y qué le diría a la comunidad uruguaya que está viendo el programa y que de repente no saben dónde acceder a informaciones como la Embajada de Uruguay, por ejemplo, ofrece, me imagino que diariamente? Nosotros tenemos una página de Facebook que es Consulado Uruguay Toronto, donde allí publicamos todos los eventos. De hecho, este está publicado. Y bueno, si no, nos pueden contactar al consulado. Con mucho gusto le damos toda la información. Pero básicamente la red social es la que estamos utilizando para difundir y para sacarnos. Muchas gracias. Gracias por estar en el programa. ¿Y es verdad que todas las mujeres uruguayas son bellas? Por supuesto. Muy bien dicho. Bienvenidos Unidos Canadá. Me encuentro con Gabriel Sorosaba, quien es el director de Hispanotec. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir. Estoy muy bien y muy contento de toda la cantidad de gente que vino. Tenemos la casa llena y eso es una felicidad para nosotros. Casa Full. ¿Cómo así Hispanotec ha empezado a agarrar ese pique donde está llamando la atención a muchos hispanos a este tipo de eventos? Para mí el gran desafío es mostrar que se puede, que unidos podemos hacer muchas cosas y conseguir un buen equipo de gente que quiere trabajar juntos. Y hemos logrado un equipo espectacular de voluntarios donde todo esto acá lo hacemos porque vemos lo que retorna cuando alguien más entra al grupo. Todos los años tenemos gente nueva que acaban de llegar y se quedan con nosotros. Son parte del equipo. Muchos de los voluntarios de ahora fueron los primeros mentis del primer programa. Es decir, gente que se ha quedado con el programa entendido que la única manera de superarnos es ayudándonos. Y juntos podemos hacer muchísimas cosas. Y esto es una demostración del poder que tenemos como hispanos y todos juntos, ¿no? Gabriel, cuéntanos un poquito así a grandes rasgos qué es Hispanotec y qué es este tipo de eventos. Bueno, Hispanotec fue fundado hace 10 años, el año que viene hacemos 10 años, y fuimos fundados para ser la voz de los hispanos en tecnología. Nos fuimos expandiendo un poco en la palabra tecnología porque hay mucha gente y la gente se arrima y siempre se pregunta cuál es el límite. Tratamos de no poner límites sino tratar de ayudar a la comunidad y a la comunidad profesional más que nada. Entonces, esta idea de primero empezamos haciendo eventos y ahora con la mentoría para ayudar al que recién llegaba que esté en una mejor posición y en unos años pueda ayudar a otro. Precisamente decía eventos en el principio cuando te estaba haciendo la pregunta porque existen muchos eventos que ustedes organizan. Correcto, sí, sí. Nosotros tratamos de hacer eventos que tengan que ver con tecnología y con cutting edge. O sea, de lo último en tecnología tratamos de conseguir buenos speakers y en lo posible speakers hispanos, ¿no? Que eso es nuestro deseo. Y hoy día es un poco de networking entre una conversación o un enlace entre un mentor y el mentis. La idea nuestra es generar una amistad, generar esa confianza donde tú tienes la confianza de decirle, mira, tengo problemas en estas áreas y que escuches a la otra persona de forma abierta que te digan, mejor no hagas esto, trata de hacer otra cosa. Como tantas historias que hemos escuchado de gente que venía con una idea y le dijeron, mejor, mira, probá esto. Y que estar abiertos y confiar en la otra persona porque de última, si no se genera esa relación de confianza, es muy difícil que te vaya a hacer caso y que te vaya... O sea, que para el mentor el desafío es lograr esa relación de confianza y mostrar que pruebe cosas que le va a ir bien. Y eso es fundamental, me parece. Yo precisamente he agarrado muchísima confianza, tanto así que Gabriel me ha invitado a un asado este sábado. Bueno, como uruguayo, obviamente que soy muy bueno haciendo asado, eso lo puedo decir. Imagino, no, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y no se vayan que regresamos después de esta pausa aquí, aquí en Unidos Canadá, el programa que une a la comunidad hispana. Ya regresamos. Gracias.